qué onda gurise cómo andamos estamos en un vídeo hoy nos pusimos la skin de payaso y nos compramos una camioneta así que vamos a estar dándole regalos random a la gente en mi inventario tengo un congelador, 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 tengo unas flores y podemos crear unas cosas podemos crearnos un palo de golf, una pala, un palo de billar, una katana, una motosierra así que vamos a ver si conseguimos darle regalos a la gente y vamos trolear un poquito, vamos trolear un poquito así que vamos a subirnos a nuestro auto de maldito payaso, vamos a prender las luces y vamos a buscar a nuestras víctimas a ver si encontramos a alguien, tenemos 109 usuarios a las 10 de la noche y vamos a buscar a nuestras víctimas por acá a ver si hay alguien, ay pobrecito, acá, vamos a darle a esta gente acá, Pablo con el motor hola, estimado, tengo para usted un regalo muy bonito quiere verlo, para mí, sí, para usted, vamos a darle un regalo al amigo Pablo Escobilla pues dámelo, venga, venga para acá, venga para acá abre el maletero del pony y saca una cajita dentro de esta caja hay algo para usted pero no mire vuelta yo me escondo acá atrás vengo a mi inventario isolador caja a guardar mano caja a guardar listo esconde algo en la cara ceder 19 ahí tiene la caja, revísela a ver qué hace, a ver cuál es su reacción con la distra de la caja, vamos a ver que saca, vamos a ver que saca, a ver que saca y ahora nos vamos ahora nos vamos bueno, nos fuimos dejamos un puto con una caja, dejamos un puto con un conchalador y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos mirá como lo dejó la camioneta la camioneta, vamos a dejarla así que se vaya rompiendo, que la vayan rompiendo los clientes vamos a ver, vamos a ver a dónde vamos a buscar a alguien esto la verdad que está está buenísimo vamos a ver, acá ya sé lo que podemos hacer miren, vamos a hacer algo vamos a venir acá vamos a venir a Twitch miren vamos a entrar al canal de algún streamer que esté ahora mismo en el servidor que por acá nosotros tenemos a Stancher vamos a buscar, vamos a ir con Stancher a ver cómo reacciona ay, está lejísimo está muy lejos Stancher para dónde está yendo ok, está yendo por está yendo por, 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 por acá más o menos ¿dónde va a ver? está yendo para Dilymore ok, vamos para Dilymore vamos para Dilymore rápido, vamos para Dilymore alejamos el mapa, nos vamos para Dilymore ahí estamos llave rápido nos traemos nuestra pony que es la Air Auto 102 vamos a ver dónde está vamos a ponernos esto en el segundo monitor y, ok, se metieron a un lugar a un costado de Dilymore como un costadito de un río puede ser por acá arriba, capaz es en Blueberry ok, yo los estoy mirando en el otro monitor ah, está en el trabajo de aserrador empleos aserrador bases aserrador ok no estaban en Blueberry en Dilymore, estaban acá abajo ok está acá Stancher Stancher es Sebastián Espinosa vamos a llevar vamos a llevarle un regalo acá está hey hola a ver qué dice ¿ah, escuchando? hey, culiao, qué weá ese culiao yo lo conozco hola ahí está diciendo que nos conoce tengo algo para ti mira, mira mira, mira tiene una mala pinta date la vuelta que te da la vuelta que te da la vuelta me dan miedo los payasos date la vuelta oh Merkur ya me voy a dar la vuelta a ver qué dice a ver qué dice le pasa la caja a Sebastián es un regalo para ti a ver qué hace a ver cómo reacciona a ver cómo reacciona me voy a dar la vuelta a ver qué dice que deja sacar una qué dice a ver te lo mostrar mejor en vez de explicar te vas a encontrar ahhhh ¡Ey! ahhh 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 ¿Nos pega? ¿Nos pega? ¿Nos vamos? ¿Nos damos la fuga? Me va a atropellar ¿Nos damos la fuga? Nos damos la fuga Ok, nos estamos dando la fuga Que divertido boludo Que boludo boludo Mirá lo que es estar al pedo Y no tener nada para hacer De acá salimos Así que bueno, vamos a ver si Encontramos otra víctima O sea Está bastante bien Y bueno, hay que divertirse También un rato con los usuarios en el servidor Y también por esto lo hacemos Por ahí algún usuario Tiene un mal día en la vida real Y le cae un payaso con un consolador Y le saca una sonrisa Bueno, para divertirse un rato También, ¿verdad? Y ver que no todo es Es tanto seriedad, seriedad, seriedad ¡Ay, ay, ay! Ah, no, no Eso no es un usuario Eso es un NPC Vamos a buscar otro usuario Encontramos alguien Allí hay gente, allí hay gente, allí hay gente Barra seguro Vengo lo desbloqueado Vengo lo desbloqueado ¡Ey! Tengo algo para ti Tengo algo para ti El triple K, saludo Tú Sí, para ti A ver, a ver qué dice Tengo esta caja de sorpresas Tengo esta caja de sorpresas Tengo esta caja de sorpresas Pueden tocarte muchas cosas dentro Incluso dinero Hay que decir Es la oportunidad de que te hagas famoso CEDER 90 Tiene las manos ocupadas Tiró la cerveza Te doy esto ¡Rápido! Que no tengo tiempo Hay viejo una hamburguesa triple que eso Dicen que escuchala esto CEDER 90 MP 90 Cajas acá 1 A ver pachacito Vamos preparándonos para correr ¡Aaah! Puto Te he hecho un consolador ¿Qué hay? Nos vamos ¡Ah! ¡Echo de puto! Nos vamos, nos vamos Paya el sostenido dice Pita los milicos Nos escapamos los milicos ¿Qué hacemos? ¿Nos escapamos los milicos? ¿Nos tiroteamos con los milicos? ¿Vamos a cavar a tiro? Ahí está Listo, le disparamos a un usuario Nos siguen los botones Ya está Nos armamos una persecución Nos armamos una persecución No nos prende la sirena Nos armamos una persecución Listo Tenemos el nombre de Luis Espina Nombre admin Carlos Buendía Ahí está Nos cambiamos el nombre a Carlos Buendía Uy, venía mirando el cozo Casi nos rompimos la cabeza Nos están siguiendo los milicos Nos están siguiendo los milicos Vamos a perdernos Hay un payaso Soy un payaso No estamos escapando No estamos escapando Estamos tranquilos Nosotros estamos tranquilos Ellos son policianos Ellos somos delincuentes Estamos tranquilos Payasos escapándose de la policía Después de regalar la consoladora A la gente Así que estamos bien Hacemos una magie Pimba Nos metimos por acá Nos metimos por acá Y acá hacemos pimba Pimba Estamos bien Estamos bien Esto no corre mucho más Se pitean entre ellos Me tiene lag Y el payaso Y el payaso Se les va a dar a la fuga A la concha A la madre Nos encerramos Se pone la pistola En la cabeza Se pone la pistola Pará 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 No estoy disparando Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Me mejor hacer nada Qué mala leche Bueno Gris Espero que les haya gustado Estaba este video pelutudeando Pero está Son cosas que pasan Gris Nos vemos la próxima Chau chau Chau